Antes de uso, checar la batería. Esto se hace presionando el gatillo izquierdo. Checar que las hélices funcionen correctamente y sin ningún ruido extraño. No hacerlo por más de 30 segundos. Checar que todo esté en su lugar. Después de uso. Quitamos el flotador. Lo enjuagamos por separado. Y lo metemos en agua dulce. Sin tratamiento, sin ningún tipo de jabón ni nada. El burbujeo que hace es normal porque está entrando agua. Y lo que vamos a hacer a continuación es accionarlo de 3 a 5 veces. Después sacarlo, agitarlo, para que salga todo el agua que entró. Secarlo con un paño seco y suave. Secarlo con un paño seco y suave. Abrir las rejillas de las hélices. Sacar las hélices. Y secar por dentro. Y por fuera. Volvemos a agitar. Una vez que está seco. Secamos la batería. Y dejamos secar. Por último, para volver. Antes de volver a usarlo. O para guardarlo. Tenemos un poco de SuperLoop. Que es dieléctrico. Antifriccionante. O para guardarlo. Si. Gracias. Listo.